Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal en este bricolaje gamer en un Retro Life. Hoy toca gameplay en un nuevo Tech Review. ¡Vamos con un Retro Coffee! Así que nada chicos y chicas, si os ha gustado darle like, suscribiros, compartir... Os deseo un feliz resto de día. ¡Que estéis muy bien!